Horóscopo de Géminis para hoy, martes, 12 de diciembre de 2023. Tendrás que llevar a cabo unas negociaciones en las que puedes salir perdiendo, Géminis, ten cuidado. Si tienes trabajo por tu cuenta, las cosas te saldrán mejor de lo esperado. En el amor, tendrás situaciones diferentes y divertidas con tu pareja, te irá muy bien. Tienes posibilidades de salir mucho hoy y de conocer gente interesante. Vas a tener una resistencia física y mental estupenda, y de salud estarás muy bien, nada podrá afectarte. En Videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal.